¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy bien de estar aquí con ustedes después de un par de semanitas ausentes. Pues ya estamos de nuevo en este canal, en este hermoso canal para ustedes. Y pues bueno, estoy aquí en un departamento, en un bonito departamento la verdad. Como pueden ver, está espacioso, todavía no entramos a ese lugar, pero pues por lo que estoy viendo, está muy bonito la verdad. Pues bueno, ahorita estoy esperando a que llegue la modelo del día de hoy, pues en esta ocasión ahora sí que llevo grabando intros y todo eso desde un principio de cómo hacer las sesiones Budweiser, cómo hacer este tipo de sesiones y como tenemos un lugar muy bonito la verdad, va a merecer la pena que tengamos que hacer esto sí o sí. Y me cae de madres que lo hacemos, si no, pues ya ni pedo. ¿Ven este pequeño y este bonito reflejo? Este bonito reflejo lo podemos utilizar y explotar en las fotografías. ¡Papá! Deliciosas. Digo, hermosas que van a quedar. Dale, ahora solo esperemos a que llegue la modelo. Vamos allá. Ya llegó la modelo y pues bueno, ahorita lo que estamos haciendo, estamos en la firma de lo que es el contrato. Justamente es importante que hagan su propio contrato para que se pueda especificar más que nada qué tipo de fotografía se va a hacer, con qué fines y todo eso. Y pues más que nada para que se protejan a la modelo porque es la que principalmente está ayudando en este tipo de fotografía y pues también que se protejan ustedes. Y también no olviden que no se tiene que aprovechar de esta situación. Pues ahorita está la modelo haciendo la firma de los contratos y posteriormente a eso vamos a proceder lo que es hacer la bonita sesión de fotografía. No se muevan de dónde están, que iremos paso a paso para que ustedes también vayan aprendiendo de cómo se lleva a cabo este tipo de fotografía. Pues aprendan a hacerlo. Nos vemos en un ratito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahorita estamos haciendo ya unas fotografías, de hecho ya iniciamos con unas. Y en esta ocasión pues tenemos que aprovechar lo que es el espacio, de hecho cada uno de los espacios es importante. Como pueden ver en esta posición pues tenemos a Jackie y estamos utilizando uno de sus libros. Puedes usarlo de manera en como ustedes se acomoden, incluso si la modelo tiene ideas, acéptenla. Es muy importante que tengan esa comunicación para que puedan interactuar entre ambos y puedan llegar a puntos intermedios en cuestión a las ideas, en cuestión a cada una de las poses que se vayan teniendo, ¿vale? Pues en este caso estamos acomodando a la modelo encima de la cama, estada de manera natural, tenemos el libro que por dios es el tuyo. Jackie, ¿cómo se está sintiendo con esto? Estoy sintiéndome bien, tranquila y me está gustando mucho. Eso es lo que tiene que pasar y muchísimas gracias. Es importante que aprovechen cada uno de estos espacios, ahorita tenemos esta gran habitación y la estamos aprovechando. A la esquina hasta ahorita vamos bien, pues vamos a ver qué tal nos va con las mismas poses. Esta es una de ellas, pueden ajustarla, pueden ponerla de pie incluso, pero vamos parte por parte, ¿vale? Y pues sigan disfrutando de la sesión, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bueno amigos y amigas, esto fue todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial de cómo hacer fotografía con boudoir y desnudo artístico. Digo, no fue mucho, pero pues sacamos un poquito de provecho. Jackie, ¿cómo te sientes? Ya terminamos la sesión. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Me siento muy bien y satisfecha con el resultado y me siento más en confianza. ¿Cómo tiene que ser? Muchísimas gracias por la confianza, más que nada. ¿Algo más quisieras agregar para YouTube? Pues si tienen alguna inseguridad con su cuerpo, se la deberían de quitar. Bueno, a mí esto me ayudó mucho porque como que sí, no me gustaba mi cuerpo, entonces ya como que me siento mejor. Está muy bien, esto está muy bien. Muchísimas gracias por unirse, por estar dentro del equipo. Acá abajo les dejo sus redes sociales de ella. Síganla, están chidas sus fotos y van a quedar muy chidas estas. Pues bueno, yo aquí, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este video. Cuídense, suscríbanse, denle manita. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!